Ya hicieron la petitoria. El alcalde Jeffrey Montoya y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura Alejandro Acevedo presentaron la solicitud formal al ICT para que Pérez de León se convierta en un destino turístico y que en este caso podría ser el número 32 del país. Estamos integrados con la Municipalidad Carmen. Hemos firmado un documento donde le estamos pidiendo al ICT que seamos el destino número 32 en el país con el fin de que podamos nosotros no ser un destino de paso únicamente sino que hagan la evaluación correspondiente en hoteles, en servicios, en asistencia técnica, en vehículos, en guías en todo lo que este cantón pueda mostrarle no solo a Costa Rica sino al mundo. Con esta declaratoria son muchos los beneficios que se tendrían. En primer lugar las agencias de viaje nos pueden tener, tenemos que preparar hoteles y todo lo demás y además Carmen nosotros no hemos perdido la perspectiva de un aeropuerto local como tiene que ser. Dinamizaría entonces muchísimo más la economía. Desde luego que sí, además con el ICT, con el INA, con el MEP, con la Cámara y con otras instituciones más, con el MEC, estamos trabajando bilingüismo y estamos trabajando educación dual también. O sea, es un tema muy amplio, muy muy amplio que ya hemos venido trabajando desde nuestra Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura. ¿Qué ganaría Pérez Celedón? Primero que nada estar en el mapa, que no lo estamos, Pérez Celedón no existe como destino turístico, no solo tenemos el Chirripó, no solo hay cataratas, no solo hay senderismo, no solo hay hoteles, no solo hay cercanía. Estamos tan cerca del Chirripó como podemos estar muy cerca sobre las playas, en fin, aquí tenemos atractivos interesantes, únicos como Topolandia, por ejemplo, por decir. Y muchas otras cosas, seguimos trabajando con lo del teleférico, no solo al Chirripó, sino otras alternativas que hemos estado evaluando y que, como lo dijo el ministro de Turismo, preséntenos un plan para ver la viabilidad que tienen estas ofertas o estas necesidades que el cantón tiene. Muchos son los emprendimientos que se tienen en el cantón y de ahí la importancia de mostrarle al mundo todo lo que se tiene. Mire, ahora estuvimos reunidos con la gente del Comité de Turismo de la Piedra y toda esta gente necesita que la municipalidad les ayude, que permitan que trabajen sin las debidas patentes durante un tiempo. Pues que eso es fundamental, usted no puede desarrollar un turismo que es rural, comunitario, donde la gente llegue a comer las comidas que se producen ahí, que llegue a comprar lo que se produce ahí, que de hecho ya se hace, la gente saca sus productos. Véalo usted, cuando vamos para Fudeviol, por ejemplo, usted ve la gente que saca sus plátanos, sus bananos, sus yucas, hasta apretados, se venden ahí por arriba. Entonces, ¿por qué no permitir eso? Si en pandemia nos hemos dado cuenta que no solo es una necesidad, sino que es una alternativa para que la gente pueda vivir mejor. Tanto en la municipalidad como en la Cámara esperan que el ICT pronto brinde respuesta ante la solicitud planteada.